Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Pequena, déjate pasar Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa En tu cara veo cosas, ya no dejo de mirar Tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar No dejes de sonreír, yo lo pido por favor Esa sonrisa hermosa, esa me quiero yo Esa sonrisa hermosa, esa me quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Sonríe mi bonita, no te me pongas triste Alegra tú mi vida, empieza a sonreírte En mi mente imagino que te has amado Mientras más sonríes, más de mí yo te amo Mientras más sonríes, más de mí yo te amo Algo en tu cara me fascina, me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa ¡Cógelo! ¡Ah! ¡A que no lo ponen! ¡Cógelo! ¡A que no lo ponen! ¡Cógelo! ¡Qué es la cosa! ¡A que no lo ponen! ¡Cógelo! Remalo suavecito y te lo sé No, no, te lo sé ¡A que no lo ponen! ¡A que no lo ponen! ¡A que no lo ponen! ¡Cógelo! La piel se venía ¡Tu sonrisa! ¡No te me pongas seria! Que me desanimas ¡Tu sonrisa! Te ves como un ángel ¡Con tu linda sonrisa! ¡Tu sonrisa es! ¡Tu sonrisa es! ¡Mi sonrisa es! ¡Tu sonrisa! ¡Tu sonrisa es! Sonríe, sonríe, sonríe ¡Sonríe! Ja te quiero ver ¡Tu sonrisa! Sonríe, sonríe, sonríe ¡Sonríe que te ves muy bien! ¡Pequena! Sonríe, sonríe Sonríe, sonríe